Sí, estoy contento, muy contento. Ayer fue un día muy especial, la presencia de Guillermo Anderson que amenizó, que es un cantautor extraordinario. Calcule, francamente, menos aficionados de los que llegaron. Llegaron como 27, 28 mil aficionados. Nosotros prevíamos algunos 25 mil, 26 mil, pero llegó a bastante gente con entusiasmo. Ganamos el juego. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, tuvo la cortesía. En vez de recibir la selección aquí y juramentarla en casa presidencial, como ha sido a veces costumbre, se fue al juego y allá lo saludó. No lo juramentamos porque no procedía, pero lo saludó y estuvo con ellos, se tomó la foto, les deseó lo mejor y ganamos. Bonito espectáculo. Yo estoy muy contento. Era el último juego para muchos de los que estaban ahí en territorio hondureño, para Muma, para otros jugadores que se despiden anoche, ganando en un buen ambiente. Y al final estuvo Venezuela, un rival importante, un rival que maneja muy bien el balón, muy bien el balón, muy incisivo, con jugadores bastante calificados. Y Honduras tuvo que poner su esfuerzo. Jugadas extraordinarias. Volví a ver a Maynor Figueroa con esos pases increíbles. 70 metros al taco. O sea, eso es increíble. O sea, disfrutamos mucho el juego. Total. El hotel es absoluta y totalmente de él. Ahí solo va a estar ahí, solo la selección de Honduras. El resto nos vamos para Porto Alegre. Ahí estaremos en un lugar que se llama Gramados. Y de ahí seguiremos a la selección como turistas. O sea, ya como aficionados nada más. Ya no como dirigentes. En Sudáfrica, pues yo tenía acceso a todo. A la cancha, camerinos. Igual acá. Iré a ver a los jugadores en el camerino. Estaré cerca. Pero los que vamos de la federación somos muy pocos. Se logró otra gente que va por sus propios medios, ¿verdad? Otros dirigentes del fútbol. Y todos vamos a Porto Alegre. Ya la gran mayoría de los que vamos ya tenemos los boletos. Y se verán dos juegos. Los aficionados que van con lo que llamamos la familia del fútbol. Que es dirigentes deportivos, familia de los jugadores. Ellos vamos a Porto Alegre, Curitiba, Tegucigalpa. Ya no van a Manaos. Yo sí voy a ir a Manaos. Y de ahí, pues, regresar acá y me volveré a ir a Sao Paulo. ¿Qué hace falta con el grupo en relación a lo que es negociaciones de premios? ¿A dónde se llega? Eso queda con la comisión de selecciones. Está en la etapa final. Ellos tendrán que recibir un beneficio por juego ganado. Y obviamente por pasar al cuarto juego. Y eso es la comisión de selecciones. Don Javier Atala, Mateo Gibrín, Rafa Villeda. Están trabajando intensamente como presidentes de la comisión de selecciones con ellos. Eso es algo que tiene que resolverse relativamente pronto. ¿En el mundial anterior, qué premios se les daban? Ya en el mundial, si ganaban un juego, eran 150 mil dólares. Y si empataban un juego, 75 mil dólares. ¿Podría andar por ahí mismo en esta ocasión? Debería. Lo único que les ofrecemos es un premio grande si pasan al cuarto juego. El cuarto juego es un millón de dólares. Y de esa, una buena cantidad sería para los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos dispuestos en la federación a conceder una buena motivación para el cuarto juego.